Rasgos conocidos, nombre y apellido. Boaú José. Y hoy va a hinchar por... Por los dos. 19 vinimos. 19, de Entre Ríos vinieron. ¿Cuántos? A ver, papito, toda la familia vino, amigos todos. O sea, amigos y familiares. Cumpleaños, ¿no? Ah, hoy es mi cumpleaños. Ni se acordaba que era el cumpleaños. Tanta emoción que juegan los hermanos. La emoción de mis hermanos me olvidé de mi cumpleaños, pero bueno, ojalá que puedan hacer los dos un gol para mí, cada uno. Nunca jugaron en contra, es la primera vez, ni en el barrio jugaban en contra. Ni en el barrio, acá es la primera vez que van a jugar. Mirá, se cruzan los dos. Ahí pidió Marisa, no, ahí no fue. No, no, en ese partido. Este no ganó Razi. Y así se fueron. Walter y Gustavo, siempre unidos, siempre juntos, mirá. Y don Bo, ¿qué se llama? José, José. Ay, me encanta. Acá lo tenés. ¡Bueno! Con José Bou. Juan Céslao. ¿Juan Céslao? Ah, entendí José yo. Sí, José Juan Céslao. José Juan Céslao, Tomás. Juan Céslao. No se dice, ¿no? Está buenísimo el nombre. Oye, me parece bien chévere ese nombre. Sí, muy bueno. Juan Céslao Bou. Juan Céslao. ¿Para mí? ¿Walter qué? Ariel. Walter Ariel. Ah, mirá qué chévere. Leonardo. Gustavo Leonardo. Leo. ¿Por qué el segundo nombre nos parece tan chocoso? Te diste cuenta, ¿no? Él le mete glamour. O sea, el lado no se dice Leonardo, no, es Leo. Leo. Gustavo Leo. Es lindo, es Leo. Gustavo medio. Gustavo, ¿te pasó de poder agarrar a otro hermano más chico, pasar algunos conceptos, todo y después verlo en la gancha, si no, acá no me lo sacas, la puta que te parió, ¿por qué no lo haces en otro partido? ¿Te pasó de lo que le enseñaste a sufrirlo? Claro, yo era por ejemplo. Sí, nada, qué linda pregunta. Nada, la verdad que ayer lo, el domingo, ayer, ¿no? Sí. Sí, ya me olvidé. El partido, sí, hizo cosas que por ahí yo le decía que esté atento, que por ejemplo, le haga consejo de que yo le da, que por ahí trate de que hace ahí adentro el área, que no salga mucho por afuera, a pesar que por ahí, obviamente, si sale por afuera, porque el técnico también le pide eso, pero trato de decir que por ahí se queda bien ahí dentro del área y que espere las pelotas, sabiendo que tiene muy buenos jugadores que pueden desequilibrar por afuera, para que él esté atento cuando llegue la pelota, poder definir lo más rápido posible. El consejo que dio él no es por algo que hace él, no es que vos haces eso, no es que vos haces ese 9 que le decís a él que sea, son distintos ustedes. Sí, obviamente, pero como yo le dije a mí, antes de llegar a Racing, por ahí no era muy de hacer goles, por ahí me gustaba más asistir, ir más por afuera, y cuando llegué a Racing empecé a hacer goles, le agarré el gustito y por ahí traté de quedarme más dentro del área y también decirle a él que por ahí trate de también quedarse ahí dentro del área, que es algo lindo si por ahí te ubica bien y está atento cada vez que tus compañeros te dan la pelota para poder definir. Les toca jugar a los dos en distinta dimensión, uno con cada uno, con dos tipos que tienen un hambre tremendo. Uno es Lisandro López, que tiene una personalidad, tiene una gana de ganar permanentemente, y vos con Carlito, ¿les dan consejos? Porque los dos fueron a Europa, bueno, volvieron, ¿hablan? Sí, la verdad que Carlito siempre está hablando. Intenta hablar más chico para que el día que le toque esté tranquilo, que no se vuelva loco en el partido. ¿Qué caso de Licha? No, de Licha igual, obviamente que habla con todos, tengo la suerte, como siempre digo, la primera vez en mi carrera que me toca concentrar por ahí con un compañero de tanta jergaquía, o con un capitán, en este caso como Licha, la verdad que desde que empezamos a concentrar juntos, hablamos de la vida, de todo lo que... él me cuenta de las cosas que pasó, de la vivencia, y yo trato siempre de aprenderlo, aprovecharlo, como también lo aprovecho de entrar a la cancha, la verdad que con Licha se me hacen mucho más fácil las cosas, y nada, disfruto de poder tener un compañero a él, porque es una serie de tentación. Es tranquilo en la cancha. No. Me encanta, es picantísimo. Es picante, es picante. Es picante, sí. Putera, compañero, árbol, rival, es gravís. Técnico. Sí, pero aparte hace todo bien, tipo, vos lo ves jugando y se tira atrás, tira a la costa de abajo. Tiene hambre. Pero es gravísima. No, y siempre discute porque tiene razón, o sea, por lo que dice, no es que te va a discutir algo que por ahí lo quiera hacer por hacer, sino porque él sabe que lo que está discutiendo él tiene razón. No sos tranquilo hasta que una explotás, ¿o no? Sí, sí. Yo soy muy tranquilo, muy tranquilo. Me acuerdo un día con Diego, que se nota que tenía buena onda, yo me acuerdo que este dijo y lo mandaste a recagar y era que listo, pero eso es porque se nota la buena onda también. Sí, no, y aparte si pasó eso en ese momento porque Diego también transmitía esa humildad que por ahí, a pesar que por ahí en la cancha se vio feo, se vio mal también para el compañero, para nosotros, pero era también, pasa en todos lados y la verdad que después hablamos y quedó todo bien, la verdad que yo siempre voy a estar agradecido a Diego, Diego para mí fue muy importante desde mi llegada a Carrasco. ¿Te dejaba jugar con sus amigos en Concordia? ¿O era tomate la pendejo? No, no me dejaba jugar. ¿No te dejaba? Ah, esto es una denuncia. No, pero no era jugar a la pelota, era a la bolita. ¿A la bolita? Ah, no, jugaban a la bolita, qué crack. Sí, sí, era chico. ¿Al opi? ¿Al opi? ¿O no? A la cafúa. ¿Cafúa qué era? ¿Cómo es la cafúa? No, era así y tenía las bolitas acá. Y tenía que sacarla de ahí. Y si quedaba la tuya, perdí. ¿Pero quién? ¿40 años ustedes? ¿Cómo juegan a la bolita? ¿Cómo 40 años? Claro, si no se jugaba más a la bolita hace 25 años. Pero por eso estoy jodiendo. ¿Qué no? Yo cuando era chiquito, hubo momentos en que también hubo bolita que se puso de cuota. ¿Con las canicas? ¿Con las bolitas chinas? Las canicas tiraban. Las canicas. ¿Pero allá en Concordia era un clásico? ¿Se jugaba a la bolita? Sí, a la bolita, pero él es más de la Gomera. ¿De la Gomera? A ver una denuncia. ¿Pederozó con la Gomera? ¿Al avión? ¿Una puntería? ¿Cuál fue el mayor destrozo que hizo el goleador de Boca en Concordia? Confíese ahí. Ahí está la señora a la que le rompió los vidrios. Dígalo, señor. Cuando aprendí a tirar, que mi tía me enseñó. Era chiquitita. Tía, no, tenés que tirar así. Tranquila, tía. Sí, no, no. Re bien, la tía, no, fenómeno. Mano, un saludo grande. No, me hizo apuntar así. Tenés que hacer así. Cuando hago así, suelto, puso un auto. Rompí el vidrio, no sabía dónde meterse mi tía. ¿Y qué hizo la tía? ¿Puso el pecho o se la voló a cargar? No, puso el pecho, nada, es chiquitito. No sabía dónde meterse. Bueno, ni hablar, ni hablar si mezclamos la gomera con las bolitas. No, no, está prohibido, está prohibido eso. Bueno, que ambos están... Por la OTAN, la OTAN, está prohibido. Y los gustos musicales de Gustavo, ya sabemos, porque vino a él cuando estuvo el Pepo. Claro. ¿Y el señor, qué le gusta? ¿Comparten los gustos? De todo un poco, no. ¿Le gusta bailar? No. No, no, no. ¿Qué es lo que está haciendo? No, pero el chaman no bailó conmigo. ¿Cómo es eso? ¿Chamané? 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 Estoy prohibido. No te digo que soy bueno un chamamé, pero... ¿Él? Él... Dile, 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 dile. ¿Qué fue lo que me hacía? Ahora saltás, le metiste el baile. ¿Va a bailar? ¿En qué forma? ¿En qué forma? Ahora dijo, no te digo que soy bueno un chamamé, pero él... ¿Vengate por la de ayer? ¿Cumpliste la fase? ¿El brasilero? ¡Ah! Allá en Concordia estaba de vacaciones y le digo, negro, vamos a hacer algo. No, que hoy tengo clase de... ¿Ayer? ¿Ayer o...? ¿Ayer? Iba para... Samba rey, pero no aprendí nada. ¿Samba rey y hacía ayer music, eso? Sí, hacía de todo, pero no, no, que hacía una. Claro, porque en el litoral es muy popular esa música. No, no, hay entre ríos, por ejemplo. Los carnavales, sí, los carnavales. Los carnavales también, claro. ¿Usted sabe que no se va a ir de acá si usted no se han venido un poquito más bien? No, no, no. ¡Ay, un poquitico! Negra, semana del superclásico, negra. Claro. No sé... Muy serio, te lo tengo. Claro. No, por eso lo tengo. Está por explotar el teléfono del señor Bo Gustavo. ¿Y vos te tomaste venganza alguna vez con este que no te dejaba jugar a las bolitas? ¿Alguna vez de chiquito dijiste, ah, vos me botoneás? Tomá. No, no, porque fue... ¿Cobraba, no? No, no, no. No lo tuve mucho tiempo porque fue, se vino a... Ah, se vino a... ¿Acá te viste, no? No, 14. ¿Aló? Los 14, sí. Se vino a 11. ¿En la pensión de River? ¿Con qué otro delincuente...? Eh, ¿con qué otro compañero conocido estábamos? Eh, los Funemori. ¡Oh! Maurito Díaz. ¡Mauro Díaz! Chichisola, Franchino. Maxi Oliva. ¿Llegaron todos? Sí, sí, la mayoría, esa de mi categoría, categoría 91. ¿Y quién era tu compinche con el que te cagabas de risa y con el que mejor la pasabas? Eh, en su momento con... ¿El Tucu? No. ¿El Tucu Pereira? El Tucu Pereira, el Keco Villalba también. El Keco, lindo que sonaba. No, el Keco te divertía. Era chiquitito el Keco, pero te hacía cagabas de risa. Pero nada, con Facu Franchino me llevaba muy bien, era muy compinche. También con Coco Jiménez, otro compañero que estaba jugando en Puerto Madryn, si no me acuerdo ahora. Si tuvieras un hijo que quiere jugar al fútbol, le ponía que vos vivís en Concordia, ¿no? Pero ya pasaste esta experiencia. Y te dice, papi, 14 años, me voy a vivir a la pensión de River. ¿Lo alentás y le decís, sí, hijo, anda y la vas a pasar bien? ¿O le decís, no, hijo, mirá que es bravo, es un garrón? No, hacé lo que vos sientas, Leo. Porque yo, digo, yo hice lo que yo sentía. La verdad que igual que a mi hermano yo le digo. Por ahí le puedo dar algún consejo o algo, pero trato de no decirle mucho y trato que viva a él su vida y que por ahí también es bueno que le pasen cosas difíciles como la que le pasó y le tocó pasar para que se dé cuenta lo que es el sacrificio y que en algún momento si él supera esas cosas le va a llegar lo bueno después. Viste que se dice normalmente que como los éxitos no se revisan, los fracasos suelen dejar más cosas porque aprendés. ¿Cuánto les sirvió a los dos? Porque tienen en esto una historia parecida. Que clubes importantes les hayan puesto en algún momento piedras en el camino. Claro, está bien. Para ir a triunfar en otro lado y en este caso, bueno, en este caso Walter volvió. Claro, al River y al Boca. Claro, y vos estás... Yo por ahí, como yo siempre digo, no sé si es la clave o lo que realmente me di cuenta, cuando estaba ahí en River, yo tenía la cabeza bien enfocada en que si no era River iba a ser en otro lado. Y por ahí también me quedó grabado que por ahí escuchaba compañeros míos que por ahí decían si no es River no hay ningún lado. Y yo siempre lo tomaba en positivo y yo era todo lo contrario. Yo sabía que si no era en River iba a ser en otro lado. Yo tenía eso muy firme y cuando el negro también se dedicó al fútbol profesional, que llegó con una edad de por ahí de cuarta división, que quedó en Boca a los 18 años. Y yo le dije en ese momento, negro, si quedaste con 18 años en un club como Boca es porque tenés condiciones. Porque imagínate que yo me vine a los 14 años y yo pasé 4 años en la pensión comiendo bien, entrenando bien y vos quizás esos 4 años... Diste un poco de ventaja. Diste un poco de ventaja o estaba allá porque vos realmente querías estar allá y yo sabía que él allá era feliz. Diste un poco de ventaja que por ahí los otros pibes estaban más preparados. Es más difícil entrar los 18. Obviamente, pero por eso yo le dije que en su momento yo pensaba así y después cuando llegué, cuando duté en la primera River también fue algo muy lindo y después obviamente entendía el lugar que estaba, sabía que por ahí por ser chico y por ser delantero, por ahí si en los partidos que me tocaba jugar no andaba bien o no rendía, era difícil por ahí mantenerse y más teniendo delantero como Falcao, en esos momentos Ortega, Buenas Nocte, Moro Rosales, Alexis Sánchez, Abreu... No, no, fue un momento muy lindo que me tocó pasar y que hoy en día el nombre de esos jugadores y digo... Digo, qué cosa de loco, yo estaba ahí compartiendo, también me tocó compartir ahí en River con Almeida, Gallardo y Ortega, los tres en el mismo plantel, algo único que la verdad que por ahí inflaba un poquito el pecho, pero quizá en ese momento no me daba cuenta porque eran mis compañeros, pero la verdad que aprendí mucho de todo eso y cuando llegó el negro le dije que él tiene condiciones, que le siga metiendo para adelante y que si no es en Boca va a ser en otro lado y la verdad que él me demostró en todo un momento que él quería, él quería jugar y cuando quedó libre en Boca, él quería irse a cualquier lado y por ahí en su momento a mí me ponía muy contento vos sabías que él iba a tocar, si no era en Boca iba a ser en otro lado porque él tenía esa gana y ese hombre de querer, de querer, de querer mostrarse y que le sabían bien las cosas en el fútbol profesional. Ahora, me quedé pensando, vos dijiste que es tu ídolo, ¿está bien? ¿Lo fuiste a ver vos a la cancha de Racing siendo jugador de gimnasia alguna vez? Sí, como cuatro o cinco veces. Ah, está bien, porque el guía te fue a ver a la cancha de Boca, ¿eh? Siendo Bow ya. Siendo Bow, claro, ¿no? No siendo el hermanito menor de Bow. Ahora este es Bow. Ahora no es el hermanito, ¿no? Es picanto. Imaginate que Boca no juega en la próxima fecha y va al cilindro a verte. ¿Cómo lo reciben a las hinchas después de ayer? No, no, no lo van a recibir bien. No van a recibir bien, con los brazos abiertos y los puños cerrados. Vos sabés que uno de los primeros programas Vino Chávez y Meli Que son de un pueblo que se llama Salto Y contaron mil historias De los vagos que están en los pueblos ¿Qué historias se acuerdan Ahora, más allá de que van frecuentemente A Concordia De la banda de amigos ¿Qué locura hicieron con la banda de amigos de pibes? Yo me acuerdo con Teníamos Un montón Oscar Gauto Martín Gómez El Rafa Los apodos, en verdad El Rafa Soto Más de uno se me está acordando El hijo del honcho Soto Que le decían ayer en el barrio Nos juntábamos a la esquina Y tenía mi amigo que era Oscar Gauto Que le decían pata En ese momento Y estábamos ahí, era la tarde Y dice, muchacho Yo tengo palo en mi casa Dice ¿Por qué no lo cortamos? Lo vendemos como Leña Como leña Manduguay Manduguay Creo que era algo así Que era una leña supuestamente buena Nianduguay Algo así Manduguay No sé No me acuerdo Bueno dale Pero hay bolsa de pillera Vos tenés Justo Martín tenía Tiosco Yo le saco a mamá Dale mamá Y vos gustaba que haces Yo pico Le digo Yo que no tengo nada Y bueno Fuimos y cortamos Todos los palos De la columna Para hacer un cerco Tenía la mano Corta Y fuimos y empezamos Armamos como Diez bolsa Armamos Una cantidad Y íbamos así Y salió Doña Y tenemos leña acá Para vender Buena Que esto Que lo otro Nos daban la plata Y ahí Porque salía Cuando entraba Mirá Y eran palos Rascado el vendedor Después tengo otra Que es mundial A ver cuente Vamos El famoso carrito Que le decían allá Carrito Carrito Cajón de naranja Con los rulemany Abajo La ruedita De un triciclo De algo La doda atrás Un palito grande El palito grande Tipo un carrito Claro Era Era allá Con los amigos Que iba a las casas Si tenía El cesto de basura Había Ese así Está asustado Por lo que va a decir Tenía Bolsa de basura Y era la típica El mediodía Que nos pasaba El basurero Iban Doña Le teníamos la basura Y nos daba una monedita Sí, mi hijo Sí, mi hijo Bueno, papá Nosotros siempre veíamos Y en la vuelta Estábamos Están en el pleno Queríamos comprar Naranja Mandarina Algo No teníamos Tincho Queríamos comprar Y no teníamos plato ¿Qué cosa? Tincho ¿Qué es tincho? Un juguito así Medio largo Después lo ponen En el congelador Como el naranjú Bien Claro Quince sesentaos Quince sesentaos salía Y no teníamos Un choreo Quince sesentaos Sí, sabe Qué mal Igual nos fuimos Y una vuelta Siempre en el barrio Y se enteraban Los padres de nosotros Y ya Se corría el rumor ¿Cómo va a estar haciendo eso? ¿Por qué te juntás? Y que no tenés que hacer esas cosas No pasa nada Si no estamos haciendo nada malo Igual yo no era Yo lo acompañaba nomás A los chicos Y un momento empezamos así Casa por casa Y me tocó a mí Y he golpeado una casa Era la vuelta De mi casa Bueno voy Y yo ya la tenía Y cuando abren la puerta Le voy a decir Doña Le saco la basura Y me da una monedita Sale mi tía No Mi tía que ofe Que justo en esa casa Me olvidé que cuidaba A la señora No Escrachado Tía Me comió un poquito Rápido Rápido El goleador Y yo estaba acá en el carril Y eso que no Lo encontré ahí ¿Quiénes ganaban En los picados? ¿En los amigos De Walter Bowe O los amigos De Gustavo Bowe Si es que alguna vez Jugaban un partido No Siempre jugamos juntos Siempre jugamos juntos Siempre jugamos juntos ¿Y el 9 quién era? No Jugamos en todos lados No queríamos perder ¿Pero jugaban de delantero los dos? ¿Han sido hasta de arquero? Sí A mí me gusta atajar Che, le voy a hacer una pregunta Que es medio boluda Pero ¿Está claro que Sueñan con jugar juntos? Sí ¿Eh? Es un objetivo que Oye, si yo no voy a terminar Mi carrera sin jugar con mi hermano Un sueño Un sueño Que lo quiero cumplir Que lo quiero cumplir O sea, sea en el fútbol profesional O sea cuando nos retiremos Y vayamos a Concordia Pero el sueño mayor mío De poder jugar En un campo de juego Pero en el mismo equipo Ya cumplimos el sueño De poder enfrentarnos Claro Concentrar también Concentramos juntos Sí, concentramos juntos Cuando estábamos en gimnasia Y a veces le tocó Quedar de 19 Pero No tocó Tuvimos la suerte De poder concentrar juntos Y me imagino que Está claro que Jugar juntos Pueden jugar juntos Por las características Vos van por afuera Él va por adentro ¿Eh? Asistente ¿Se la vas a dar? Sí Todos los ¿Todos? Sí Nada, igual Se la tiro a larga De él ¿Y este le devuelve O cierra los ojos Y le pega? No, este cierra Acomoda y le pega Gira Gira Y le mete una bomba Olvidate El goleador Tiene que ser un poco Ahí Hoy estábamos hablando Y a él le había quedado Una jugada De que Mano a mano Con Orión En el primer tiempo Que controla muy bien Y le pega fuerte Y por ahí Le digo que Capaz que era el pase Pero después Yo les quiero dar un consejo Y después cuando me toca a mí Yo hago lo mismo Después me doy cuenta Que yo Controlo rápido Y trato de Pegarle fuerte La verdad que En esa jugada Pensé arrancar el arco Porque Me sorprendí Y pensé que era Borseille Porque me quedé muy solo Podía hacer mil cosas Pero la que hice No era Después Me fui mal Me fui mal En el vestuario Te fuiste en el tiempo Agarrando Te la cabeza Sí Sí Porque era muy clara La verdad que Me Entré mal En el vestuario Por esa jugada Y después Cuando entré En el segundo tiempo Entré Voy a tener otra Y lo voy a hacer La primera que me queda En el segundo tiempo Le dije a hacer Y esto me quedó Y después Conberto Después Después de la pausa Seguimos charlando Con los hermanos Boulujazos De Tocala Semana del Superclásico Y sí Vamos a hablar De Ríder Tocala del Superclásico Tocala del Superclásico Bienvenidos Gracias Tocala del Superclásico